¡Hola, hola! Queridos niños y niñas, mis exploradores y exploradoras, y nuestro gran equipo de patitos, de mamitas, que estamos avanzando pero muy, pero muy bien y con muchas ganas en esta plataforma del Minero Aprendo en Casa. ¿Y cuál es la actividad para el día de hoy? Bien, les diré que es un fabuloso cuento, titulado... ¡Más te vale, Mastodonte! ¡Sí! Pero antes de leer este cuento que es fabuloso, voy a llamar a mis niños y a mis niñas. Acérquense, ¿sí? ¿Estamos listos? Bien, vamos a escuchar el minucero. Cuando papita mamita va a leer este cuento, ustedes deben observar muy, pero muy bien cada dibujo, cada ilustración del cuento. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, ustedes deben escuchar. Sí, escuchar con mucha atención a mamá o papá. Y tercero, van a dialogar con papito y con mamita al finalizar el cuento. ¿Ven qué fácil? Vamos a disfrutar juntos de este cuento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, papá y mamá, les voy a recordar algo muy importante. Cuando vamos a leer un cuento, les pido que lo hagan en ese lugar especial. Recuerden, tiene que ser un lugar en el que haya silencio, en el que usted y su niño o niña se encuentren muy cómodos. ¿De acuerdo? Si ya lo tienen previsto, excelente. Ahora, usted va a mostrar la carátula del cuento en primer lugar. ¿Por qué? Usted le va a preguntar qué es lo que ves en la carátula del cuento y escuchemos qué nos dice su niño o su niña. Luego, es importante decirle quiénes son los autores del cuento. ¿Sí? También es muy importante cuando usted lea, no si la ve. Vamos a leer de corrido. Sí, de corrido. Y usted puede ir señalando con su dedo conforme va avanzando en la lectura. Y así nuestro niño se va a dar cuenta que nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¡Qué fabuloso! ¿Verdad? Muy bien. Recuerde que usted debe leer pausadamente, ¿sí? Y hacer algunos sonidos con la voz de acuerdo a la lectura. ¿Estamos listos entonces? Entonces, al finalizar el cuento, es importante dialogar. Recuérdenlo siempre. Y si ustedes desean detenerse en alguna página de la lectura, háganlo, porque es importante el diálogo con su niño. Favorezcamos en todo momento el diálogo. Entonces, si ya estamos listos, tenemos el lugar especial. Nuestros niños exploradores están listos. Y ustedes, dispuestos, vamos a empezar el cuento. Las autoras de este libro-album titulado Más te vale, Mastodonte, son Micaela Chiri e Isa Guatanave. ¿Listos? Ahora sí, vamos a empezar. Los Mastodontes son enormes y feroces. Lo sé, porque yo tengo uno en mi casa. Y cada vez que le pido algo, él responde... ¡No! Tiende la cama, Mastodonte. ¡No! ¡Prepara el desayuno, Mastodonte! ¡No! ¡Haz la tarea, Mastodonte! ¡No! ¡Carga la mochila, Mastodonte! ¡No! ¡Báñate, Mastodonte! ¡No! Hasta que me obliga a gritar a todo pulmón... ¡Más te vale, Mastodonte! ¡No! Y entonces, Mastodonte salta sobre mi cama. ¡Ay, se come mi desayuno! ¡Garabatea mis cuadernos! ¡Se mete dentro de mi mochila! ¡Y moja! ¡Y moja toda la casa! ¡Es difícil domesticar a un Mastodonte! ¡Difficilísimo! ¡Más te quiero, Mastodonte! ¡No! 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 y para volver a la calma! ¡Excelente! ¡Recuerden juntos guardar los materiales que han usado! ¡Sí! Porque así Su Ni los puede volver a usar en otro momento y los encontrará rápidamente. Entonces, ahora que han guardado todo y han tomado algunas fotitos, las vamos a guardar en un lugar especial! Sí, no se olviden. Recuerden entonces que si ya están aquí, quiere decir que la segunda actividad de este día la tenemos cumplida. Y no se olviden, mamita y papito, mis bellos exploradores, ustedes y mi lucero nos seguimos quedando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!